Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos al canal una vez más, estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez. El día de hoy les voy a presentar la revisión de esta hermosa muñeca fashionista del año 2016. Si quieren ver cómo es y todos sus detalles, sigan viendo el video. Ahora sí vamos a comenzar con la revisión y como siempre vamos a checar primero las cosas que vienen en la caja. Para eso voy a mover un poco la cámara y aquí podemos ver que en el fondo nos vienen unos helados y aquí como siempre dice fashionistas. Del otro lado de la caja nos viene la colección de fashionistas del 2016 y esta ya la hemos visto antes. Y aquí nos marca que esta muñeca es de tamaño regular. Y por cierto es la primera Barbie fashionista de tamaño regular que tengo porque las demás que tenía todas son Curvy. Por alguna razón las prefiero, pero este fue un regalo muy especial que me hicieron, así que por eso es que la tengo. Entonces vamos a empezar con el desempaquetar. Al fin aquí tenemos a la muñeca que es, como les dije, de tamaño regular y es la número 17 de esta colección. Vamos a ver con todos los detalles las cosas que trae. Primero que nada vamos a ver que su piel es de un color moreno claro. Ese es muy bonito porque no tengo muchas muñecas que sean morenas, entonces es lindo que sea así. Tiene las cejas muy gruesas y tiene los ojos de color. Uy, perdón que no enfoca mi cámara. Ahí está, creo. No quiere mostrar sus ojos. Pero sus ojos son de un color muy bonito que es como color miel o café clarito. Tiene labios rosados. ¡Tafi! ¡No! Algo que me encanta de esta muñeca es el color de su cabello. Que es color, bueno no sé si todo el mundo le llame así, pero creo que es color borgoña o un rojo muy intenso acercado entre castaño y rojo. Es muy bonito, en serio. Es incluso más lindo este color en persona que en cámara, porque en cámara, bueno claro se ve bien. Pero en persona el color es mucho más intenso, es súper bonito, en serio. Y en la parte de abajo trae el pelo de color rosa fuchsia. Y es muy bonito este color también. Me encanta que ahora les estén poniendo tintes de colores de fantasía, porque eso es muy nuevo, la verdad. Y es algo que me gusta de esas tantas innovaciones de las Barbie fashionistas que han salido últimamente. Lo único que se ve curioso o un poco raro es que si le abres el cabello de la parte de atrás, parece que tuviera una peluca. Porque trae aquí como la mitad de la cabeza pintada de rosa y la mitad no. Se ve chistoso, no sé si ustedes puedan ver eso. Pero yo aquí lo estoy notando con mucha claridad. Es lo único que se ve como extraño y está un poco calvita del centro de la cabeza, como ven, como que le hace falta una línea de pelo o no sé qué pase. Es lo único que podría decir que no me gusta tanto de este cabello. Venía también con este accesorio, que son unos lentes en color aqua, que es parecido al color de mis uñas y al color de mi fondo, que es mi color favorito además. Y bueno, esto viene aquí atoradito con una de esas plastiquitos que les ponen luego aquí en la cabeza. De hecho también venía con esos, venía agarrada a la caja y ya se los acabo de cortar. Y ahora vamos a ver su ropa. Trae como ropita un traje completo. Que es, creo que se llama romper o jumpsuit. No sé, hay muchas personas que le llaman de otras maneras. Y bueno, este es en color fuchsia y aqua, que son unos de mis colores favoritos en toda la vida. Esta combinación me encanta. Es lo que más me llama la atención de esta muñeca, aparte de su cabello. Y trae un bonito estampado de paletitas de hielo. Me encanta que están súper detalladas. Tienen el palito pintado otro color. En este caso, traen puntos. Eso es muy lindo. Y aquí pues es un short. Y aquí solo trae un listón para dividir. Y por la parte de atrás solamente trae velcro, como siempre. Para quitárselo y ponérselo. Me parece la verdad una ropa muy muy bonita. Que es muy llamativa y siento que le viene muy bien a su estilo. Y no sé, como a su color de piel. Y por último, viene con estos tenis que son de plataforma. Son muy bonitos y además son en un tono blanco aperlado, como medio tornasol. Que si lo ves a contraluz, como que de repente se ve violeta, un poco rosado. Pero a la vez son blancos. No sé, es un color extraño. Se ve como un poco como la concha nácar. No sé si la conozcan, pero se ve así. Es muy bonito. Me encantan estos tenis. De hecho, yo quiero unos así. Siento que se ven muy bien con muchas prendas. Y vamos a ver su pie. Ah, son de gomita. Estos tenis. Su pie, como ven, trae el pie regular, que es como para tacones. Y por último, trae este brazo doblado. Así. Los puede girar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y bueno chicos, eso es todo por esta revisión. Coméntenme qué les parece esta Barbie. A mí la verdad me gusta mucho. Y sí se las recomendaría porque es muy original. Y es muy padre para tener dentro de tu colección. Ustedes díganme qué es lo que más les gusta de ella. Por último, antes de que se vayan, quiero mandarle algunos saludos especiales a Barbie Forever 19. Y a Felicity de MG. Disculpen si a veces me tardo mucho con sus saludos. Pero luego no los encuentro y así. Entonces, si a alguno le debo un saludo, déjenmelo en este video para saber. Y yo los saludaré en el próximo, ¿sale? Bueno, eso es todo por este video. Que estén bien. Adiós. Trae uno de estos trajes completos o drumper. Así les llaman, creo. En color rosa y verde aqua. No, Barbie, espérate. Díganme qué me gusta. ¡Suscríbete!